Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy el meta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me pasan los días y el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Termo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar Tus zonas de peligro Quiero ver el tema de tu laberinto Quiero ver el tema de tu laberinto Deja que te acuerdes